¡Suscríbete al canal! Pero no se rendirá ante su gran sueño Volverse una estrella Sin importar quién se cruce en su camino Una chica finalmente tomará la oportunidad Para hacer sus sueños realidad Y está a punto de descubrir Que lindas botas Créeme, estoy sonriendo Que su vida real puede sobrepasar sus sueños más salvajes Esta noche es toda tuya La vida puede ser tan maravillosa Lindsay Lohan Confecciones de una típica adolescente En video y Disney DVD There are a few pristine places left on Earth Y en cada uno de ellos Vivirán personas que continúan un camino de vida En harmonia con la naturaleza Que ha sido perdida por miles de años ¿Qué podemos aprender sobre nuestro planeta? Si escuchamos las historias Tienen que contar Y la sabiduría Tienen que compartir Walt Disney Pictures Los invita a un extraordinario viaje A cada rincón del mundo Para descubrir los misterios Y la belleza Del lugar al que llamamos Hogar Planeta Sagrado En video y Disney DVD ¿Está encendido? Ya está No puede ser Atravieso paredes Si no alcanza Calma Yo casi A trabajar No importa cuántas veces salves al mundo Se las arregla siempre Para putearse de cabeza Soy casi un ama de casa Oigan, acabo de limpiar ¿Lo mantendrían así por 10 minutos? Estoy encima de mi carrera Trabajo con los mejores Niñas, por favor ¿Dejar que los hombres salven al mundo? No lo creo ¿Super chicas? Siempre están queriendo decirte Su identidad secreta Creen que ganan terreno En la relación con esa información Edna Moore Este traje puede estirarse Tanto como tú Y aún así mantener su forma Es virtualmente indestructible Y se lava el lavadora Eso es nuevo Mensaje completo Alejeselo Disney presenta Diversión y magia Para toda la familia Disponible en video Y Disney DVD ¡Auxilio! ¡No me coma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!